Sin embargo, y en un coro armónico, numerosas voces al servicio del régimen castrista dentro de la isla reaccionaron al discurso del presidente Obama en el Gran Teatro de La Habana. La televisión cubana se enfocó en opiniones críticas que lanzaban advertencias a las palabras del presidente. Desde el mismo momento en que el presidente Barack Obama finalizó su discurso en el Gran Teatro de La Habana, sus palabras comenzaron a tener efecto. Resaltamos algunas frases del presidente. Quiero que el pueblo cubano, sobre todo la gente joven, entienda por qué creo que deben mirar al futuro con esperanza. Nuestras políticas están enfocadas en apoyar a los cubanos en lugar de hacerles daño. Yo creo que los ciudadanos deberían ser libres de expresar sus ideas sin miedo. Entonces, la prensa escrita y televisiva castrista no tardó en lanzarse de inmediato a resaltar los puntos de desunión o conflicto, no aceptando el ramo de olivo tendido por el mandatario norteamericano. Yo creo que lo que nosotros sí tenemos que es bajo la mirada de todas las cosas que nos trasladó. Lo que nosotros sabemos que traslada siempre el discurso imperialista hacia nuestro pueblo. Hay que tener hoy más que nunca claridad de lo que somos y de lo que defendemos. Ha sido un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad cuando realmente la libertad de los cubanos la logramos el primero de enero de 1959. No podemos copiar la democracia de los ricos, la democracia burguesa norteamericana y creo que el discurso de Obama ha, digamos, indignado a una parte considerable de la sociedad civil cubana. Granma se ocupó de titular lo que dice y no dice Obama, resaltando que es un buen comunicador que lee de un teleprompter. El presidente suele usar la moderna tecnología para dirigirse a un auditorio. Raúl Castro también leyó, pero su discurso no estaba en teleprompter, sino en una cuartilla de papel. El portal digital oficialista Cuba Debate, en un artículo titulado La sonrisa de Obama, señala que el presidente no pidió perdón por los años de dolor que el régimen cubano alega haber sufrido. Todo lo publicado por las fuentes de comunicación castristas, las entrevistas, las frases recogidas en la calle y en los medios digitales, las columnas de opinión, etc., contienen una crítica unánime al discurso del presidente Obama. Sin embargo, el presidente estadounidense es el único dignatario que le ha dicho de frente a Raúl Castro que no tiene por qué temer a las voces diferentes del pueblo cubano, al derecho a expresarse, reunirse y votar por sus líderes. Sí se puede. Muchas gracias.